Bien amigos, estamos con Rigoberto Mendoza, le dicen el vikingo. Vikingo, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Y Álvaro, preparado todo para este viernes debutar con la República Dominicana. Claro, estamos preparándonos lo mejor posible para dar un buen debut al país, a la fanaticada de Santiago que se merecen que el evento sea aquí en suelo dominicano. Por eso queremos tratar de hacer lo mejor posible y lucir bien dentro de la cancha. ¿Se sienten ustedes presionados por el tema de que están acá en el patio? No, no, eso no es ninguna presión, al contrario, eso es algo que nos hace sentir bien porque vamos a poder jugar frente al público de nosotros. ¿No se exigen más ustedes por eso? Bueno, sí, tenemos que defender la casa, es algo importante. Tenemos que, si hemos podido ganar ya fuera del país, creo que aquí debemos hacerlo como orgullo. Cuéntanos sobre este plantel, este rol, ¿qué cosas han cambiado de selecciones anteriores que tú has participado a este nuevo grupo? Bueno, llevo ya casi tres años y la mayoría de los que estamos aquí en el grupo he estado con ellos. Creo que lo único que ha cambiado es que el equipo cada vez se ha ido poniendo más pequeño y estamos cargados un poco de gas, lo que va a hacer que el juego de nosotros cambie. Tiene que ser un juego de contraataque y mucha defensa para nosotros poder sacar el provecho a eso y ganar los partidos. ¿Entiendes tú que esa será la gran fortaleza del equipo de la República Dominicana, el fast break? Primero la defensa y después el fast break. Creo yo que así lo están planteando los dirigentes porque así entendemos todo que es la fuerza de nosotros. Cuéntanos la experiencia de compartir con un hombre como Eduard Santana, Eloy Vargas, también Adris de León, Víctor Liss. Jugadores que han tenido experiencia acá en la selección. Todos, son jugadores que llevan años de experiencia en esto y que han jugado en ligas extranjeras. Uno diario va aprendiendo cositas de cada uno de ellos y escuchando su consejo. Son cosas que también lo que venimos subiendo y lo que vienen subiendo tienen que pasar por todas esas cosas en la selección. ¿Qué tanto madura un jugador como tú que ha jugado en Puerto Rico, representado en la República Dominicana? El pasar por acá, ¿qué tanto te hace madurar? Uno aprende muchísimo cuando uno sale fuera del país, uno ve cosas diferentes. La liga de Puerto Rico es más o menos igual que la de acá. Te puedo decir que he aprendido muchas cosas, he ido madurando. En Argentina también ahora he aprendido bastantes cosas. Allá la liga ha sido un poco diferente, es estilo europeo. Y ahí ya se basa más en fundamentos, en rotaciones defensivas, en trapaces, cosas diferentes acá. Pero son cosas que tú le vas agrediendo a tu juego y la diferencia se va notando ya entre el curso del tiempo. Rigoberto Mendoza, mejor conocido como el vikingo, estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Gracias.